En una alianza estratégica Endesa Chile y Productos Fernández fue inaugurada la primera planta satelital de regasificación de Chile, un proyecto que permitirá a la región del Maule contar con gas natural para la comercialización a nivel industrial y distribución a los hogares. Es una nueva etapa para el país, para Endesa Chile, porque inauguramos un nuevo negocio, distribución de gas a clientes industriales y ciudadanos. Es una muy buena noticia porque efectivamente podemos aportar mucho con nuestra experiencia en el gas para mejorar también la calidad de la vida de los talcaninos y también del ambiente. Un proyecto que aportará a limpiar el medio ambiente, que aportará energía limpia. Su especial utilidad será diversificar la matriz energética en el país, focalizado en Talca, zona reconocida como saturada por la alta contaminación del aire. Por lo tanto, el diversificar esta matriz energética, ya no solamente con uso de leña, es muy positivo porque debemos disminuir las emisiones contaminantes. En Talca se ha venido realizando esfuerzos para descontaminar el medio ambiente, generado por la acumulación de material particulado. Para el gobierno es fundamental que se agregue este tipo de proyectos que ayuden a diversificar la matriz. Y por lo tanto, a nosotros nos interesa ambas cosas. Estamos tras la política del gobierno de descontaminar y de avanzar en diversificar la matriz energética y en ese caso somos un permanente aliado del Ministerio de Energía en ello. Precisamente esta planta satelital de regasificación fue levantada en dependencias de PF, en donde se realizan los procesos correspondientes. Este es un proyecto muy interesante que consiste en traer gas licuado, gas natural a Talca en forma líquida, que se desgastifica y se inyecta a la red, lo cual va a dejarse en disposición para que quede para los usuarios de Talca. El gas natural es considerado un producto limpio. Su uso contribuirá a mejorar la calidad del aire, considerando la calificación de zona saturada. Podrá competir así con el petróleo y la leña, entre otros. La ley de distribución de gas de cañería, donde lo que estamos pretendiendo hacer es, por un lado, garantizar que los consumidores queden debidamente protegidos sobre la base de que la máxima rentabilidad permitida en este negocio se respete, pero también generar un entorno legal que promueva la inversión en este sector, de manera que la distribución de gas de cañería llegue a nuevas regiones. La empresa distribuye gas al mercado mayorista que depende de la posibilidad de desarrollar redes de distribución. Es decir, Endesa Chile está disponible a aportar con este tipo de energías, capaz de sustituir la calefacción doméstica, generando un ahorro energético sin contaminar.